Ya sabíamos que llegó la comida, una guagua, era contigo porque tuviste que invitarse a mí. Que me quitarse de ir con el pinto para allá, para Laguna Salada, que íbamos para allá. Y yo me vino y me hice ir a buscar la mujer para que me fuera contigo. Dijo que no, que yo no podía irme con el pinto teniendo tus viajes. Y ese es el diablo que dieron por la fila del comedor. No, yo no, yo no. No, es que tiene hambre el comedor. Que la comida no llegue así, esta carne y helada. Por eso usted venía y él se iba a comer. El paise que lo entiendo le puso la carne y la carne y la carne y la carne. No, 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 no. Dame tu chiquita el resto. Pero, 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 no, 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 no. No tengo muchos recursos. Yo digo así a que hora están ahí. Porque a mí me, a mí me gustó. Vamos a comer, vamos a mancharnos bien a comer. A mí me gustó salir contigo, pero por esas condiciones yo nunca hago. Ase va papi. Entonces uno tiene que gastarlo de uno y no, 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 cada caso. Galito tuvo que salir ese día a comprarle galletas con salami y refrescos. Mira, a los viejitos de aquí en Fuego, ¿quién le dio que comer? No, ese es lo que yo decido. Dime, yo decido que no beban agua. Mira, nada estamos en la calle. Ya, 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 ya. Ella no es de la que yo decido. Pero me tienen ya con azúcar alta. No, ya, ya. No, porque... No, porque en tu casa no hay, porque para la mía. En la capital me sabe cómo es como su casa. Cuatro caseritos. Ahí está. Pero por lo menos, me lo voy a encontrar, pero por aquí. En el medio de control agua. Ahí... Ahí esa dipende. Y por ahí, por ahí ... Uno está armado, por ahí atrás ahí nos encontramos. Sí, sí, ya nos estamos Huh, ¿ahí era? ¡Gracias!